Despierta América y escuchen esto, si yo les dijera a ustedes que su casa se puede limpiar mientras duermen, ¿me creerían? Bueno, eso lo asegura señores. Julia, alzate, bienvenida mi reina, y cuéntanos cómo nosotros podemos hacer esto realidad. Pues lógicamente, eso es el sueño de todas ambas de casa, señoras y de sus esposos también. Primero, necesitamos, por ejemplo, todas esas cosas que podemos adelantar en la noche. No tenemos que estar refregando, Francisca, ahí, no. Por ejemplo, el amonía lo necesitamos para las hornillas. Estas hornillas que ustedes siempre tienen en casa, que se vuelven terribles, simplemente las ponemos en una bolsita plástica. Que todos tenemos una. Y le ponemos siempre, y le ponemos tres cuartos de amonía. Lo deja remojando por toda la noche. Mira, le garantizo, señor, que esas hornillas van a ser como nuevas al siguiente día. Simplemente la lava, ya con su jaboncito normal, pero ya todo ese pegado se va a salir. Ahí está, lo deja que vaya ocurriendo la magia. Y entonces, las hornillas... Bueno, eso era las hornillas ahora. No, digo, las ollas, los sartenes. O los sartenes, o esto, donde uno hace las galletitas, que le quedan siempre pegadas, y ya después eso queda tan acumulado ahí. Simplemente le vamos a poner las hojitas estas de la secadora, porque esto tienen unos agentes de limpiadores, que ustedes lo ponen ahí, la recubren, y después agüita caliente encima, lo dejan toda la noche. Oye, esos agentes limpiadores van a hacer que toda esa comida, que dura pegada por toda la vida, se va a quitar. Al siguiente día ya le pasa, las quita, y las esponjita como si nada. Esto es grande, porque yo creo que ese es el dolor de cabeza de todas nosotras en la casa. Esas platicas acumulan un montón, y ahí se queda toda la comida. Y después la galleta le va a salir, la va a saber un poco a carne, ¿no? No, oye, háblame de la ducha. ¿Qué podemos hacer con esa? O sea, cuando se ensucia toda. Exacto, la ducha, el cabezal de la ducha siempre tiene la cal del agua, y se va acumulando en esos huequitos que después ya no... Uno ve así bañándose, el huequito solamente por un lado está saliendo el agua, y uno no termina de desanjabonarse nunca. Bueno, simplemente una bolsa plástica transparente, que la consigue gratis en el supermercado, o si no, las que venden eso. Entonces, el cabezal de la ducha, haga de cuenta, señora, ustedes lo tienen en la casa, el tubo, y le meten una bolsa con, lo más importante ahí, aquí no quiero que tú te me vayas a mojar. No me voy a mojar, tranquila. El vinagre, el vinagre, lo tienen que ver que el cabezal realmente esté recubierto con su vinagre, lo amarra con una tira, o sea, venga, les digo, esto es, nosotros le estamos recreando lo que usted está poniendo en su casa. Lo pone con una tira o con un elástico y lo amarra, lo deja la noche entera, le garantizo que esa cal, mi amor, va a salir después toda, y ustedes ya venen y recobran el uso exacto de ese cabezal de ducha porque se va tapando. Y con vinagre, oigan qué fácil los juguetes, los juguetes en el baño. Los juguetes plásticos de los niños en los baños, ustedes piensan es que eso siempre se vive bañando y eso está limpio. No, señora, ahí viene el hongo, la bacteria y todo lo que sus niños se pueden estar comiendo, entonces el agua caliente también lo dejan la noche y también el vinagre. El vinagre usted cárguelo, así sea, en el bolsillo de la chaqueta de su esposo, porque eso es número uno de tenerlo. Claro, es que uno no se puede olvidar de esos consejitos que siempre dio la abuela, que es el vinagrito, que funciona para todos. Que lo natural, que no es tóxico, y eso es lo que me gusta. Por último, las herramientas oxidadas, ¿con qué solucionamos el problema? Con las sodas, con las sodas y esto que hace burbuja y que son las herramientas de su marido, estos son los juguetes de su esposo, no se le olvide los juguetes de su esposo, las deja la noche entera en una recipiente con soda. Todas estas sodas que tienen la burbuja y que le... O sea, hay que recubrirla completa. Toda completa. Ok. Esto échele al ojo por ciento que se le va a recuperar, porque ellas también se viven oxidando. Y tú sabes lo que cuesta cada herramientica esta que debe ser de este color. Se cuesta un montón, ahorrese la plata, mamita, para que ustedes puedan estar comprando. ¿Y este qué hacemos? Es al siguiente día, entonces ya, la quitan, la lavan un poquito y la refriegan con un cepillito de estos de cerdas bien duras, entonces ya ahí le queda como nueva. Ya, ya, después de 24 horitas uno le quita y como magia, se lo... Claro. Ven como... No, no, Francisquita, y después de su esposo no va a quejarse de que no, mi amor, no le cambio la bombilla porque no tengo la herramienta. No, ese cuentico ya no lo va a... Ya, se lo destruiste. No, no, no. Muy bien. Ahí está, así es que pasa la magia mientras usted duerme, las cosas en su casa se limpian. Muchísimas gracias, Julia. A ti, por eso. Por compartir tus consejos.